Fue golpeado, maniatado y quemado vivo Aparentemente ha sido quemado en vida, así es Un hombre de 37 años fue asesinado por dos sujetos que le prendieron fuego a plena luz del día El macabro crimen sucedió en Los Olivos Todavía estaba vivo, estaba gritando, estaba pidiendo auxilio, decía perdónenme Se consumó en este terreno abandonado ubicado en la manzana HLOT1 de la Urbanización Pro A la víctima se le encontró una licencia de conducir que lo identifica como Gustavo Adolfo Andrade Briceño Un camino de sangre conducía al lugar donde fue sentado en una silla, atado y rociado con combustible Sus homicidas huyeron mientras él clamaba ayuda Unos vecinos se metieron y comenzaron a echarle tierra por tratar de apagarlo El fuego se apagó todo y bueno, ahí quedó Estuvo agonizando más de 20 minutos Totalmente decía auxilio, nada más Trataba desesperadamente de, de repente, que lo ayuden Los vecinos conmocionados por el hecho sofocaron las llamas Pero el hombre falleció poco después a consecuencia de la gravedad de sus lesiones Peritos forenses y detectives de la división de criminalística llegaron a la zona y captaron evidencia Es una hipótesis que tenemos en el sentido de que podría haberse suscitado aquí una gresca O no una pelea, ¿no? Y haya sido trasladada la persona al siguiente, al subsecuente lote de terreno, ¿no? Para poder ser quemado ahí, ¿no? Porque las manchas están, este, relativamente frescas Los especialistas tomaron muestras de la sangre en la vereda Se estableció la hipótesis de una venganza El perito violó, tome las muestras para poderlos homologar con las muestras de sangre del oxiso El cadáver fue trasladado a la morgue central de Lima Mientras se sigue una pista de los despiadados asesinos ¡Gracias!